¡Hola! Soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video respecto al final de The Promised Neverland, el cual se acaba de transmitir hace muy poco. ¿Qué les puedo decir sobre él? La verdad que fue un final bastante genial y aquí abordaré más que nada una opinión general de todo lo que conllevó esta gran historia. Y es que la verdad creo que marcará para muchos algo especial en sus corazones debido a que fue una historia bastante genial y muchos sé que estuvieron al día con este manga igual yo, por lo cual que terminara a la vez me dolió, pero creo que estoy feliz de haber concluido esta historia y ir al día con ella. Por lo cual aquí les daré una opinión general sobre cómo terminó esta historia. Bueno, abordaré los hilos argumentales concluidos ya en el último capítulo para empezar. Como primer punto exploraremos lo referido a la enfermedad, debido a que al principio de este capítulo se nos comenta que han estado buscando a Emma durante dos años. Y de igual forma vemos a Norman y a todos sus compañeros, los cuales poseían esta enfermedad que los iba a matar en poco tiempo aún vivos. Por lo cual no tendría sentido ya que tendrían que tener una cura. Y justamente en el mismo capítulo, más adelante, se nos confirma que gracias a la tecnología que poseían los Ratri más la sangre de Adam, pudieron hallar una cura, la cual pues prácticamente lo salvó a todos. Y es muy bueno que hayan podido concluir de alguna forma este pequeño punto, ya que si no se hubiera quedado demasiado a la deriva y hubiera sido un fallo. Pero lo concluyeron bastante bien y ahora continuando con los chips, los cuales sé que muchos se volvieron locos ya que en la escena final nos muestran a Emma y Norman tomándose de las manos. Pero ojo, que Rey también está en esa escena, pero yo diría que más que nada es como lo típico que decían que marido y mujer y Rey. Técnicamente así se ve un poco porque siento que Rey se metió en la escena casi a la fuerza, pero igualmente me agrada mucho. Y muchos estaban diciendo que realmente jamás se concluyeron esos chips, además de que algo muy triste que pasó en el final es que la Emma que conocíamos jamás supo de los sentimientos que tenía Norman hacia ella. La verdad eso nos duele bastante a muchos, igual a mí, pero aún así podemos decir que al final técnicamente podrían quedar juntos, pero eso ya es bastante teorizar. Además de que me gusta bastante que haya puesto este punto ya que como siempre se enfocó el autor más en la familia que en sí los chips que muchos fans tenían, lo cual fue creo un acierto en este manga. Pero claro está que muchos podrían tomar lo que hizo Norman al final como una declaración hacia Emma, porque la verdad si lo analiza sí suena algo así. Ahora hablaremos sobre el abuelito de Heidi, sí, porque un abuelito que cuidó a Emma todo este tiempo, el cual la verdad al final pues prácticamente es como que ni existía, debido a que prácticamente al final Emma acepta irse a vivir con sus amigos y su familia a otro lugar, sin antes preguntarle al abuelito o algo así. Sabemos que él mismo había dicho que realmente si Emma encontraba a su familia le había dicho que fuera muy feliz y que esperara que la encontrara alguna vez y eso mismo fue lo que pasó. Pero aún así fue algo raro que él ni siquiera se haya dado cuenta o Emma no le haya preguntado nada, o sea, viviste con él dos años y aún así pues no te importa tanto. Igual, bueno, hay que omitir esto un poco, pero sí, siento que lo del abuelito faltó ya que no se da la explicación del por qué no le dice nada a Emma, o sea, es imposible que en dos años no se haya encariñado al menos un poquito de este señor. Pero bueno, podemos concluir con eso. Ahora hablando sobre los demonios, un aspecto que vi que no comentaron mucho en este final, debido a que como vimos hay muchos demonios que no aceptaban esta nueva forma de vida, en la cual no incluía comer humanos. Por lo cual, de hecho, podía haber un golpe de estado muy fuerte en este mundo, el cual ya no fue explorado después de que los chicos fueron al mundo humano. Ya que como sabemos, música se quedó como la reina, hubiera sido interesante mostrarnos un poco más acerca de este mundo. Aunque claro, sabemos que música tenía de su parte a Suho y a Legways, por lo cual pues no iba a tener muchos problemas, pero aún así hubiera sido interesante ver qué es lo que pasó. Bueno, ahora hablando sobre el mundo humano, sí, ya sé la contraparte, que también es un mundo inexplorado y que da algo de miedo debido a que se parece mucho a lo que está pasando en el mundo real, que era el 2020 y empezaron catástrofes y no sé qué tanto, pero sí, daba un poco de miedo. Aunque, como dije, aquí ya pasó mucho tiempo y sería un mundo bastante interesante. ¿Por qué se preguntarán? Bueno, yo creo que ustedes también lo piensan. Y es que es un mundo que no conocemos y sería bueno ver cómo es que reaccionan nuestros protagonistas a este nuevo mundo, ya que tal vez no era como se lo esperaban o hay algo que les impide avanzar. Por ejemplo, sabemos que los Ratri en ese momento tienen que ayudarlos porque es como su pago por haberlos entregado anteriormente a que fueran niños ganado y ser comidos por los demonios. Obviamente es por eso que no les hacen daño, pero de ahí en fuera sabemos que aún todo el lugar está en catástrofe, por lo cual es un mundo como en reconstrucción. Así que sería bastante interesante poder ver más acerca de este. Por lo que yo pienso que tal vez, como en todos los mangas, a veces crean novelas los cuales explican de mejor manera todo lo que pasó. Igualmente podemos ver de Chips, como antes lo comenté, que nos concluyan más esta historia. Además de que nos ayuden también a poder explorar el mundo humano y también el mundo demoníaco, lo cual sería un buen punto. Y ahora sí llegando al último punto que analizaré. El cual se trata de si la promesa se rompió debido a que Emma se encontró con toda su familia. Y bueno, este es un punto que vi que se debatió muchísimo y es que la verdad es algo extraño, ya que como sabemos se supone que Emma no tendría que encontrarse con su familia. Pero cabe aclarar un punto muy grande en esto y es que Emma nunca más se va a encontrar con sus amigos. Ya que Emma en este punto se podría decir que simplemente es el cascarón, debido a que se aclaró que Emma no va a poder recordar absolutamente nada de su pasado. Por lo cual, sí, olvidó todo lo que pasó con su familia, olvidó la muerte de su mamá que realmente creo que la marcó un poco. Además de todos sus otros amigos, tanto de música, Suho, Yugo, Lucas y bueno, muchos personajes más. Debido a que ya no se va a acordar de nadie, se podría decir que la Emma que conocíamos murió en ese momento. Al momento de olvidar todo lo que pasó con ellos, podríamos decir que la Emma que conocemos ahora no es la misma. Y de hecho, prácticamente es una humana normal. Así que sí, podríamos decir a grandes rasgos que la Emma que conocíamos murió en este final. Lo cual es algo verdaderamente fuerte y verdaderamente triste, porque a pesar de que se volvió a encontrar con sus compañeros, jamás se van a poder volver a encontrar. Y como creo que había comentado antes, Norman jamás va a poder revelar sus sentimientos a la Emma que conocía, ya que nunca se los dijo. Aunque sí puede ser que tal vez sospechaba un poco o algo por el estilo, pero realmente jamás se lo logró decir abiertamente. Pero es algo triste que realmente nunca se vayan a poder volver a encontrar. Lo cual, bueno, me agrada bastante ya que realmente no se rompió la promesa y creo que resulta como un buen final. Además de que varios querían un final triste y esto les cumple de alguna manera lo que ellos querían. Y por otro lado, tampoco podemos decir que fue feliz porque pues ya les dije, es realmente triste debido a que como dije, pues no se van a poder volver a encontrar, entre comillas. Y ahora sí vamos a llegar a una conclusión respectivo a este manga. Primero que nada, yo lo conocí cuando se estrenó el anime, debido a que decían que era una historia bastante genial. Y bueno, yo dije, ¿qué más da? Vamos a verlo. Y me sorprendí bastante ya que pues no pensaba que fuera de esa forma. Ya que como recordarán, en el primer capítulo fue la muerte de Connie y fue algo verdaderamente catastrófico. Ya que yo no sabía nada respecto a esto y no pensé que en el primer capítulo se fuera a morir uno de los niños. Aunque la verdad que fue un impacto bastante grande y continué viéndolo semana tras semana conforme salían los capítulos porque verdaderamente me encantó. Y tan pronto como terminó el anime no pude aguantar más y fui a leer el manga. Y de igual forma me volvió a encantar. La verdad es que es una historia bastante fresca. Algo que no se había contado desde hace mucho tiempo, algo nuevo. O al menos así se podría decir. Ya que la historia prácticamente no se había visto en ningún otro lado. Es algo bastante ingenioso como es que se fue transformando. Ya que sabemos, primero te enfocas en que los niños huyan y logren regresar al mundo humano. Y después te das cuenta que realmente jamás estuvieron ahí. Y que todo el mundo es un mundo de demonios. Y tienen que ahora buscar la manera de poder pasar a través de este mundo. Para poder sobrevivir y por fin cumplir su meta que es llegar al mundo humano. Pero para esto pasan muchísimas cosas. Además de que me encanta el manejo de personajes que tuvo. Ya que hay muchísimos personajes entrañables tal como Yugo. Ya que cuando murió junto a Lucas verdaderamente me dolió muchísimo. Ya que quería mucho a estos dos personajes. Y saber que se sacrificaron por todos, por decirlo así, sus hijos. Porque realmente sabemos que Oliver consideraba como tal a Lucas como un padre. Además de que obviamente tanto Rey como Norman y todos los niños consideraban a Yugo también como un padre. Ese momento fue verdaderamente triste y doloroso para todos. Pero por otro lado también está cuando Norman volvió a aparecer. Que de hecho ya me había spoileado de que iba a volver a aparecer. Pero estaba esperando ese momento. Y me encantó cuando lo volvimos a ver. Además de que muchos estaban en contra de lo que hacía Norman. Pero la verdad es que yo siempre lo apoyé. Realmente es como mi personaje favorito. Además de que lo que Norman pensaba realmente era la decisión más sabia. O lo que era menos peligroso. Y con lo cual podía salvar a su familia. Y la verdad que me encantaban esas decisiones de Norman. Por lo cual fue un personaje verdaderamente entrañable. Pero por otro lado también me logré encariñar bastante de Emma. Ya que es un personaje como todo protagonista. Que te puede caer muy bien. Aunque a veces mal. Porque bueno parece una niña. Y realmente no toma las decisiones muy certeras. A veces pensaba que realmente los dos inteligentes eran más que nada Norman y Rey. Que de hecho creo que varios concuerdan conmigo. Pero eso no evita que me haya encariñado de Emma. Ya que es una gran protagonista. Y la verdad que tuvo bastantes momentos épicos. Además de que fue una de las que aportó más en el momento de la saga de Leguis. Que la verdad también fue una de mis sagas favoritas. Estuvo muy muy genial. Y bueno ya me estoy excediendo de contar toda la historia. Pero como les dije esto es una opinión general sobre todo. Y ahora llegando al final. La verdad es que esta última saga también fue muy muy épica. Debido a que primero no sabíamos nada sobre cuál fue la promesa. Y algo que me sorprendió es que prácticamente se reveló en los dos capítulos finales. En los últimos segundos. Y fue como algo que te tenías que tragar rápidamente. Porque no te dieron tiempo de asimilar lo que iba a pasar. A simple vista el final parece algo bastante feliz. Ya que se reencontraron. Pero como comenté antes. La verdad es que no es así. Y que es un final prácticamente agra y dulce. Porque no podemos decir que sea feliz. Pero tampoco que sea triste. Y es algo que verdaderamente me encantó. Por lo cual creo que es un final que dejaré para la prosperidad. Y que verdaderamente voy a recordar siempre. Y bueno esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de dejarme en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre el final de The Promised Neverland? ¿Creen que es bueno? ¿Qué les pareció a ustedes? Y ahora sí sin nada más por añadir. Bye bye.